Gracias, señora presidenta. Señor Mariano Rajoy, le agradezco en primer lugar el tono y en segundo lugar dos detalles que me parecen no menores. Usted ha dicho una frase, todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo. El jefe de política del diario punto es, se ha dado cuenta inmediatamente que esa frase es de Manuel Azaña y la pronunció un 18 de julio de 1938, dos años después de que se produjera un golpe de Estado contra la legalidad vigente en nuestro país. Y lo dijo en Barcelona y el eje del discurso de Azaña era la reconciliación y la búsqueda de una mediación internacional. Celebro, señor Rajoy, que haya citado usted a un demócrata como Manuel Azaña, que no procede de la tradición política que ustedes representan. Le honra haberlo hecho. El segundo detalle tampoco es menor. He visto por primera vez a su portavoz parlamentario leer un discurso en esta Cámara. Creo que ha sido prudente hacerlo así y hemos tenido que evitar ningún incidente parlamentario y podemos seguir debatiendo con buen tono. Siga usted así, señor Rajoy, porque a lo mejor nos podemos entender en algunas cosas. Consideraciones a propósito de la ley. ¿Qué ha dicho usted? Ha dicho usted algo que es verdad. No hay democracia sin ley. Y eso es cierto. Pero quizá, viniendo de ustedes una formación política que ha incumplido en numerosas ocasiones la ley, quizá deberían ser más autocríticos. Precisamente por no respetar la ley, sus ministros de Justicia, de Hacienda y el anterior ministro del Interior fueron reprobados en esta Cámara. Es verdad que la ley hay que cumplirla, pero no todos tienen la misma legitimidad para decir a los españoles que hay que cumplir la ley porque el suyo no es un partido que haya cumplido la ley. Y a veces, señor presidente, en democracia lo más sensato es cambiar las leyes. Y eso es algo que todo el mundo debería entender. Cuando las leyes no sirven para resolver problemas políticos que están amenazando España como proyecto viable de país, a lo mejor sería sensato intentar cambiar las leyes. Me ha hablado usted de la izquierda, pero fíjese, hay algo que para mí es más importante que mis propias ideas y es mi país. Y me preocupa mucho conocer la historia de mi país. Y para que mi país siga unido es fundamental no tratar de imponer la idea de España por la fuerza. Hace falta buscar soluciones políticas. Ha hablado usted del señor Suárez. El señor Suárez no es santo de mi devoción y es un hecho sabido que no tenía la altura intelectual del fundador de su partido, del señor Manuel Fraga, pero el señor Suárez tenía dos cualidades muy importantes en políticas. Las agallas, que las demostró en esta Cámara junto al señor Gutiérrez Mellado y el señor Santiago Carrillo, porque las agallas no es algo tan frecuente en política. Y además tenía instinto. Usted me decía si el señor Suárez hubiera aceptado un referéndum en Cataluña. Desde luego el señor Suárez no hubiera hecho lo que hicieron ustedes con el estatut, creando un problema que ahora tenemos que resolver políticamente. Y si en algo era hábil el señor Suárez, era en crear nuevas legalidades. Porque a veces es necesario crear nuevas leyes para solucionar los problemas políticos. Usted ha hablado del Estado autonómico que se pactó en el 78. El problema, y es evidente a la vista de lo que ocurre en este Parlamento, es que ese modelo se ha quedado caduco. Lo fundamental de la transición española es que hubo un pacto con Cataluña. Y la prueba de que hubo un pacto con Cataluña es que la Constitución del 78 se votó masivamente en Cataluña. ¿Qué pasaría, señor presidente del Gobierno, si hoy los ciudadanos catalanes tuvieran que votar la Constitución del 78? ¿Qué resultado cree que habría si se votara si ese texto satisface a los catalanes? Por lo tanto, tenemos un problema político. Se lo ha dicho el señor Esteban. El jefe del Estado no es una figura querida ni en Cataluña ni en Euskadi y cada vez menos querida en el conjunto de España cuando se alinea con el Gobierno y cuando no tiene una sola palabra para las víctimas de la crisis y para las víctimas de la corrupción. Y ese problema no lo hemos inventado nosotros. El sistema político de este país empezó a demostrar que tenía problemas un 15 de mayo de 2011 y la prueba de que es así es este Parlamento. Y la Constitución territorial de este país tiene un problema. ¿No sería sensato, señores del Partido Popular, que seamos capaces de inventar nuevas legalidades que nos permitan colectivamente construir un nuevo acuerdo que supere la crisis de legitimidad que tiene nuestro sistema político? Porque nuestro sistema político tiene una crisis de legitimidad. Termino ya. Usted es prudente y usted es inteligente, señor Rajoy. Y creo que usted debería saber que España, nuestra patria, no sobrevivirá como proyecto colectivo si la mayoría del pueblo catalán no quiere formar parte de ese pueblo colectivo. España no sobrevivirá si la corrupción sigue manchando la legitimidad de nuestras instituciones. Construyamos un nuevo acuerdo que solamente podrá pasar por limpiar de corruptos las instituciones y por escuchar a la mayoría del pueblo catalán. Gracias.